Los tibetanos han creído siempre que unos seres parecidos a los simios y que caminan hervidos, que ellos llaman yetis, y los occidentales, abominables hombres de las nieves, viven en los páramos nevados y salvajes del Himalaya. Esta creencia parece estar apoyada en hechos tangibles. Los testimonios de la existencia de estos hombres monos se han acumulado en China después que, en 1951, el alpinista inglés Eric Shipton fotografió las huellas dejadas por estas criaturas, hasta entonces semilegendarias. Debido a ellas, se realizó una investigación en profundidad y se despertó nuevamente el interés por esta leyenda. Eric Shipton se encontraba en compañía de Michael Ward, cirujano y alpinista británico, a unos 60 kilómetros al oeste del Everest cuando observaron unas extrañas huellas de pasos. Eran anchas, de más de 30 centímetros, estaban profundamente hundidas en la nieve, lo que suponía una gran presión, y mostraban un dedo del pie bien dibujado opuesto a los demás dedos. El zoologo W. Chernesky, miembro del Queen Mary College de Londres, quien analizó los moldes obtenidos de estas huellas, concluyó que pertenecían a un enorme primate bípedo, probablemente al Gingantopithecus fósil, otros célebres expertos consiguieron más fotografías. En 1955, el Abad Bordet, del Instituto Geológico de París, siguió tres series de huellas distintas durante más de un kilómetro. Los dos mayores especialistas franceses en el estudio de los mamíferos estimaron que esas huellas fueron dejadas por una criatura de una especie aún no clasificada. Las huellas no son las únicas pruebas de la existencia del Yeti. Muchas personas, entre ellas Don Willans, celebre por sus ascensiones al Everest y al Kanchenjunga, dicen haberlo divisado. Sus relatos permitieron realizar un retrato hablado. Era de gran estatura y estaba cubierto por un pelaje marrón oscuro. Tenía una frente estrecha, ojos hundidos, una mandíbula prominente y dientes poderosos. Caminaba separando mucho las piernas y los brazos, los que eran muy largos y le llegaban hasta las rodillas. Los testigos recuerdan que despedía a menudo un olor muy fuerte. En 1954, una expedición dirigida por el científico inglés Carlos Stonor se internó en el Himalaya en busca del famoso Yeti. Solo lograron descubrir y analizar excrementos de un tamaño y aspecto poco comunes. Los restos de roedores y de verduras que contenían, hacen suponer que el Yeti es omnívoro. El intento más famoso por encontrar al Yeti fue el realizado en 1960 por Desmondo y Gisir Edmundi Yadi, el primer vencedor del Everest. La expedición fue financiada por la Enciclopedia Mundial del Libro y duró 10 meses. Llevó máquinas fotográficas automáticas y recogió supuestas cabelleras de Yeti entregadas por los nativos, animal cuyas apariciones son escasísimas. Al finalizar la misión, los dos hombres concluyeron que el abominable hombre de las nieves era todo un misterio. Paradójicamente, muchos años más tarde, Desmond Doig se desdijo de sus declaraciones anteriores y confesó que el hecho de no haber visto a esa criatura no era una prueba que no existía. Por ejemplo, el gorila recién fue descubierto en 1901, hace muy poco tiempo según Doig, la expedición era demasiado pesada y demasiado torpe. Recordó que los Sherpas, o guías tibetanos, distinguían tres tipos de Yeti. El Dsuté, imponente y peludo, que ataca al ganado. El Telma, que se parecía a un hombrecito y que corría urulando y recogiendo trozos de madera, y el Mite, inmensa criatura simiesca cubierta de un pelaje negro y salvaje. Cualquiera sea la verdad, existe un gran número de fotografías de huellas tomadas, incluso algunas mostradas en 1979 luego de una expedición científica de la Real Fuerza Aérea, y múltiples testimonios oculares que no han permitido aclarar en nada este misterio. Estas huellas parecieran haber sido hechas por un bípedo mucho más pesado que un hombre y que no puede, hasta ahora, ser relacionado con ninguna especie animal conocida. Si bien sigue siendo el más famoso de los hombres monos, el Yeti no es la única criatura misteriosa cuya existencia ha sido advertida en las regiones más desérticas y salvajes del planeta. De las cuales mencionaré a tres. Primero. Pie Grande. Con una apariencia similar al Yeti, es originario del noroeste de los Estados Unidos y es el que ha aparecido el mayor número de veces. Sus apariciones empezaron en 1830 y desde entonces se han recogido miles de testimonios. El documento más desconcertante es la película de un aficionado, cuyas imágenes saltarinas muestran a una de estas criaturas paseando por el bosque. Fue filmada en 1967 por Roger Patterson en Blue Creek, California del Norte. D.W. Grieve, conferencista en biomecánica del Hospital Rob y Alfred de Londres, y tres científicos rusos, Bayanev, Burtsev y Don Skow, quienes examinaron cuidadosamente la película, señalaron que no habían encontrado ningún trucaje en su realización. Segundo. Sasquatch. Es el nombre dado por los indios al abominable hombre de Canadá. Su región predilecta es la Columbia Británica, al norte del área donde aparece habitualmente Pie Grande. Es también un bípedo enorme, peludo y de apariencia simiesca. Tercero. Alma. Es la versión rusa del Yeti. Existen numerosos testimonios, y muchos investigadores han tratado de descubrir su misterio. El profesor Portschnef y la doctora María Juana Coffman han reunido un abultado archivo que contiene moldes de huellas y muestras de pelos y de excrementos. Entre los testimonios recogidos figura el del teniente coronel B.S. Carapetian, quien pudo, en 1941, examinar a uno de estos Alma en la región de Winaxc, en el Cáucaso, donde fue confundido con un espía disfrazado y capturado por sus soldados. Para él, no sería un animal sino una especie de hombre salvaje. Gracias por ver el video.